No, no, no hombre, no me endirguen, déjeme hacer mi viajecito por oriente, pero eso sí, en burro. Como yo quiero viajar y ya no tengo recursos, como yo quiero viajar y ya no tengo recursos, yo no me quiero quedar y como no tengo real, tengo que viajar en burro, con la cota en mi burrito, más que haré, saldré de chichiribiqui, llegaré hasta Margarita y tomaré, consomé de chipiquipi, llegaré hasta Margarita y tomaré, consomé de chipiquipi. Si el burrito me falla no sé lo que haré para seguir por mi camino, me tendré que quedar por ahí a vivir y a sufrir como un cochino. Si el burrito me falla no sé lo que haré para seguir por mi camino, me tendré que quedar por ahí a vivir y a sufrir como un cochino. Llegaré a su diabolí, baracomé, eso que llaman sapuara, y en mi burro llegaría hasta Maturín, eso de la madrugada. Barcelona y en Carupa no estaré, cantándole una tonada, pasaré por Cúmana y me bañaré, allá en playa colorada. Pasaré por Cúmana y me bañaré, allá en playa colorada. Si el burrito me falla no sé lo que haré para seguir por mi camino, me tendré que quedar por ahí a vivir y a sufrir como un cochino. Si el burrito me falla no sé lo que haré para seguir por mi camino, me tendré que quedar por ahí a vivir y a sufrir como un cochino. Tomaré mi carretera y es igual, si eres tierra o asfaltada, pasaré por Cúmana y me bañaré, allá en playa colorada. Pasaré por Cúmana y me bañaré, allá en playa colorada. Si el burrito me falla no sé lo que haré para seguir por mi camino, me tendré que quedar por ahí a vivir y a sufrir como un cochino. Si el burrito me falla no sé lo que haré para seguir por mi camino, me tendré que quedar por ahí a vivir y a sufrir como un cochino. Si el burrito me falla no sé lo que haré para seguir por mi camino.